y gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en canal hoy vamos a probar esto el titán este a ver si no me lo matan porque de repente manqueo y me lo matan enseguida pero no va a tener ningún módulo de aumento de daño porque siento que estas escopetas hacen demasiado daño y lo vamos a probar con estos dos este que me ayuda a controlar la pérdida de daño gris y este que me da vida y un poquito más de daño vamos a ver cómo nos va y al mismo tiempo vamos a ver en acción a estas armas nuevas que funcionan como una viper la habilidad no es la misma obviamente porque está paralizan pero la el efecto visual es como si fuese una viper de verdad una viper como se diga y lo estamos usando así si unas batallitas acá en vivo y vamos a tratar de sacar al titán ojo vamos a tratar de sacar titán y que no me maten rápido por favor porque a veces man que un nivel bueno ok y bueno en este mapa está bien este mapa está bonito y vamos a comenzar vamos a comenzar con uno de estos sí ok poder me salió un clan imposible no no me salió un clan pero si salió gente ahí one ese clan es bueno es también bueno bueno hay bastante gente buena vamos a bajarle volumen a esto que no me gusta escuchar tanto los efectos y bueno este robot no es para ir a fastidiar de de cerca lo que quiero es simplemente que alguien me cargue ok nadie nadie me cargó pero voy a hacerle frente aquí a este amigo a ver si me deja accionar creo que hay alguien debajo mío sí creo que sí creo que si hay alguien acá vamos a decir alguien me ayuda gente porque son dos y obviamente que me van a matar me van a matar gente bueno no pudimos a demostrar acá por yo no sé cómo se metió este man acá abajo si de verdad que no tengo la más mínima idea pero bueno ahí me mataron necesitamos ayuda donde creo que este man va a venir para acá bueno creo que voy a salir en la casa obviamente con el segundo si y otra vez con un drone nebula aunque no es la mejor opción para ser sincero pero bueno vamos a quedarnos en modo caminando para que este man no nos mate tan rápido y ver a ver si podemos accionar ok no lo quiero matar bueno alguien lo mató no pasa nada seguro que va a salir aquí vamos a ver con qué va a salir o que va a salir con un dicho de estos esperamos que no nos mate porque tenemos al drone si ok estamos bien no nos mataron de una vez ok estas armas las estoy apenas probando mi gente hermosa no son la mejor opción todavía no no sé si funcionan excelentemente pero bueno ahí las quise probar en este vídeo para que ustedes vean hay varios que quieren matar a mi Fafnir si ojo este Fafnir no es pro Fafnir ya no es fíjense como me mataron al primero tan rápido ya no es una muy buena opción depende de la partida si ok yo creo que me van a matar a este Fafnir ya en la próxima vamos a ver si me lo cargan no nadie me lo cargó ok vamos a ver si yo caigo aquí y no me matan tan rápido ok acá tengo dos Sónicas gente tengo dos Sónicas y puede ser que me defienda bueno ahí nos movimos los dos no está mal creo que acá puedo sacar un Titán que es esto no esto no es un Titán no quiero sacar Titán donde no haya Titán quiero verlo pelear contra un Titán ok allá hay un Titán que me paralizó de una vez ah no ese es otro man acá que me paralizó ok yo voy a saltar de una vez gente porque este Maldirepita que me va a matar ahí está escondido y no quiero que me destruya tan fácil aquí voy a recuperar vida y vamos a a recargar esto ups aquí vino alguien aquí vino un Titán de estos un Noens ok el Noens me bajó muchísimo la vida ojo ojo con el Noens este que me bajó muchísimo la vida Frisor por el lío como me mató ese Noens y eso que tenía bastante vida si esto prácticamente fue un fail bueno estamos probando las cosas gente para ver que sale si de todas formas no sé por qué me mató tan rápido ese Noens qué tendrá gente no sé vamos a ver si aquí ayudamos a este man que no quiere soltar la baliza y este está volando demasiado rápido está volando demasiado rápido ok uff ese man le bajó la vida muchísimo y nosotros creo que ya nos llevamos esta baliza si ok bueno bueno no ahí vino otra vez este man esperemos que este no huele por favor me toca que caer porque ah caí mal gente caí mal oh dios mío menos mal que no nos robó la baliza porque iba a decir me toca que que volar y no perder la baliza pero bueno creo que el aliado fue exterminado por el titán enemigo ok ok aquí estoy con la vaina esa que te da lag que es como si fuese lag esa habilidad de esa torreta es como si fuese lag realmente no no quiero perder la baliza trontarla tan fácil ok este man hizo buen trabajo ahí para que estaba jugando bien este titán con esas dos armas es fuerte las cosas como son ok este quien es este es el mismo de ahorita si no me equivoco es el mismo si creo que es el mismo el mismo enemigo digo yo ¿no? poder me han estado partiendo ese titán luchador muy fácil claro lo estoy usando de otra forma pero me parece que me lo han estado partiendo muy fácil y no se que tiene que de repente aguanta y de repente me lo mata si pero aguanta cuando son enemigos porque el mío me lo parten en segundos joder bueno este es el robot que la gente dice que está buggeado y este man no suelta ese titán ya suéltalo bro suéltalo porque si no no vas a hacer nada ahí ok ahí me paralizó bueno este man está escondido no nos vamos a quedar ahí pendientes nos vamos a ir para acá a tratar de dar soporte ver si es que lo maté un solo golpe ok uff loco hay dos hay dos titanes de estos nuevos acá aliados y están pegando muy fuerte bueno creo que están pegando muy fuerte esos titanes nuevos yo no sé por qué pega tan fuerte ese titán nuevo si tiene nada más que dos betas y un alfa a veces pega fuerte y a veces no no sé bueno la primera batalla fue un fail me mataba al luchador de una vez ok bueno no importa porque estamos probando ver si fíjate el equipo enemigo tenía uno menos lamentándolo mucho joder vamos a ver este enemigo menos mira este enemigo menos tenía un buen hangar bueno vamos a decir que perdió la conexión porque lo que tiene pinta es que se fue pero bueno nosotros quedamos en primer lugar y no sé cómo diablos y lo único que hicimos fue regalar los robots o sea los FASMI para poder sacar el titán bueno vamos a aplicar la misma ahorita los FASMI para sacar el titán para ver si me cargan rápido y ver si tengo una batalla un poco más competitiva si estos mapas a mí no me gustan para este titán pero bueno vamos a salir otra vez con un FASMI estas armas no me gustaron en el FASMI pero bueno solamente tengo dos me parece que las otras son como que mejorcitas pero bueno aquí está este man creo que lo podemos esta gente que hace eso gente díganme ustedes si no lo hacen para bajar de liga si no sé si lo hacen para bajar de liga pero es lo que yo presumo que lo hacen es para bajar de liga si ah loco nos quitaron esta baliza yo llegué aquí no sé como diantres pude proteger esta baliza ojo no sé ni como diantres ah bueno aquí vino unos bichos de estos estos se me van a cargar yo creo bueno si no me cargan no pasa nada aquí se está armando un quilombo gente un quilombo y feo ojo que está feo la cosa me están esbajando la vida sabroso me están paralizando me están haciendo todo bueno no pasa nada no pasa nada nosotros vamos a caer aquí para no perder la baliza y a ver si algún aliado sale a ver aliados explota shell explota loco bueno ahí le voy a dar escudito al shell vamos a darle escudito al shell segurar casi que explota gente pero pues son por los efectos no precisamente efectos de 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 HD sino los efectos que te laguean si joder loco mira esta vaina mira esta vaina imparable un Kepri imposible destruir bueno ahí ahí estoy aplicando el nebula al máximo a ver si podemos bajarnos a ese Kepri joder como nos jodió ese Kepri guateo matándolo no me jodas loco bueno ya tengo el titán casi que lleno creo que no hace falta sacar el otro el otro bicho pero si voy a sacar este gente porque si no vamos a perder saben como esta la cosa voy a ir por la baliza de aquí atrás me toca hacer esto porque en esto ya les estaba comentando que en verdad que el juego está así de tétrico de repente vas bien y de repente no tienes nada que hacer porque los pájaros tienen demasiada demasiada velocidad ok este pájaro o sea el mío aguantó más porque yo tengo un drone nebula pero no es que fíjense que lo mate fácil no es que esté buggeado pero a veces algunas armas si lo se siente que no le hacen daño igual pero bueno creo que son cosas del juego vamos a decir el juego acomoda eso que el juego ha dicho que no que no está buggeado este robot que ya lo acomodaron pero que el problema es que las alas como que no es tan fácil de golpear o no reciben el mismo daño yo no sé por allí estaba leyendo eso y como tiene todas las armas por los lados cuando cae en el suelo por eso es que se vuelve complicado pero bueno no sé si sea cierto o si sea falso o sea lo que les diga es mentira bueno voy a dejar titan esta aquí ojalá que ese man salga y pueda despedir esta baliza ok no este man no me salió aquí mi amiga está bueno el celular está casi que explota gente pero es por por los efectos o sea no en sí no es no es el juego sino son los efectos que tiene esta vaina el pajaraco ese será bueno ahí me mataron ahí gente pero creo que me da la chance de sacar titan pero no sé si me da la chance de utilizarlo creo que todo depende si alguien saca un titan aquí quiero irme para la otra baliza de un salto a ver si puedo bueno me paralizaron ok ya alguien sacó un titan pero ese me va a joder porque no tengo gente no tengo escudo y si me acerco me parte si vamos a ver ok no aquí me partieron aquí me partieron otra vez uff loco me dio y hicimos algo con el titan me hicimos algo con el titan gente joder ya estuvo difícil vamos a ver si me cargan estos boss no ya estuvo perdida porque bueno no sé qué pasó creo que mi equipo no dio batalla o alguien se fue de la batalla que por eso yo digo joder quien fastidia más un hacker o la gente que no juega y se va fíjate que ya es la segunda partida algo me dice que pasó eso fíjate que no es mentira fíjate que no es mentira un dúo y ya dos personas se fueron esos dos que se hicieron 600 y 100 no no jugaron por eso les digo yo quien jode más en una partida un hacker o esta clase de gente yo considero que esa clase de gente es la que jode más el juego porque fíjense que la partida pasada uff qué es esto en la pasada jodieron al equipo enemigo ahora me jodieron a mi equipo y así van y así puedes jugar 5 o 6 batallas y es lo que pasa en 5 o 6 batallas entonces es difícil si es difícil no estén en campeón no estén en maestro si no pueden dar batalla en esas ligas si y esa gente que le gusta bajar de liga para tener ventaja de verdad vamos a ver bueno no sé este titán con estos módulos como que no sirve se lo estoy probando ustedes aquí en vivo pero me pueden dejar eh sus sus consejos porque yo de verdad que casi que no uso mucho no uso mucho al titán luchador si ya alguien se fue se mató no me jodas el clan FP creo que fue que se mató bueno no estoy seguro quien se mató no me gusta inventar joder mía como voy en velocidad super lenta creo que este este family está más lento que todos los otros tío no creo que si ok vamos a ver si le podemos hacer algo de daño a este man no estoy seguro pero bueno ahí va a caer en 5 3 2 ok yo creo que le hicimos un poquito de daño que es eso ok las batallas están como locas yo no sé que está pasando con la gente que hacen con un locking campeón al principio de la batalla no me jodas loco imposible que digan que que están vamos a decir si este me carga vamos a ver no no me cargó y este acá tampoco me cargó aunque yo pensé que me iba a cargar pero no más bien me paralizó de una vez joder bueno ahí matamos a ese man creo y nos quitaron esa otra baliza creo que este no va este no va a salir volando se va a quedar peleando como un ah no salió volando pensé que iba a salir huyendo pero no sé que va a ir dando batalla ok yo creo que lo matamos si lo matamos hay bastante venga pero nos quitan una y nos pero que es esto que es que es brujería es esta de verdad no entiendo que está pasando con mis aliados loco o sea a que juegan bueno ya tengo el titán listo que es lo que me importa realmente vamos a ver si matamos a ese uy se revivió bueno aquí va a volar posiblemente ok bueno ahí se ahí se regaló ese 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 amigo y otro aquí atrás no me jodan los los tipos se lanzan a las balizas o sea los aliados están jugando muy bien yo hablo mal que estamos jugando mal somos nosotros pero bueno vamos a ver si tenemos chance de hacer algo o nos van a matar no sé algo me dice bueno lo matamos tengo miedo porque en este mapa no me gusta a este titán siento que te lo matan muy fácil pero bueno joder mi equipo está con tres balizas va para la cuarta bueno una locura una locura ya que me cargaron no sé no estoy seguro no estoy seguro si me han cargado pero siento que sí siento que estoy como cargado bueno este man también me quiere matar el que está aquí ok vamos a paralizarlo oh lo siento hermano le bajamos bastante la vida pero no lo suficiente un tubito lo lo está salvando poder bueno aquí sale un titán pero bueno ya que ya no puedo hacer nada no voy a no voy a a a perder a este bicho cargado voy a comenzar a matar a todo el mundo vamos a ver si podemos matar a todo el mundo o a más gente este bicho que tiene ok nos están quitando las balizas no quiero que nos quiten las balizas bro andragón lo siento estamos cargados bueno allá hay un titán bueno voy a sacar mi titán ya que más creo que todos los titanes están por acá uy acá hay un tipo que ciega me gustaría bajarle la vida a ese man fuertemente vamos a ver si puedo ayudar al dacán entonces déjenme ver si puedo ayudar ok ese se mató creo o mi amigo lo mató bueno yo voy a sacar titán gente estamos en la casa vamos a ver si aguanta bueno no aguanto nada el amigo aliado no aguanto porque creo que aquí hay dos titanes ojo no estoy seguro hay dos titanes acá bueno no ya se fue uno lejos vamos a ver si puedo hacer algo yo vamos a ver bueno ahí paralizó mi amigo pero no nos paralizó a los dos y recuperamos la baliza está bien voy a darle vida a mi amigo para que pueda recuperarse algo me dice que en el otro equipo hubo gente que se fue algo me dice que hubo gente que se fue del otro equipo pero bueno no me han matado al titán de un solo golpe ok vamos a ver si saltamos y la explosión me ayuda a matar a alguien más ok ese amigo vi que bueno no sé si se estaba regalando al clan FPS pero bueno no sé vi que estaba muy muy hacia acá y los robots se los mataban muy fácil bueno esta no cuenta esta no cuenta gente creo que no cuenta pero no me mataron al titán si creo que no cuenta porque estuvo como muy loca quiero probarlo con un titán un versus de titán ok bueno no sé si este amigo andragón se fue o jugó mal o tiene un hangar muy débil si porque todo es posible poder todo es posible vamos a ver el hangar bueno tiene un hangar este es el que tenía Loki no sé qué hacías con un Loki hermano al principio de una batalla de verdad como un jugador menos en este modo de juego ofensiva casi que después de la mitad si es muy buena opción el Loki al principio no porque deja a tu equipo sin alguien que esté defendiendo o atacando una baliza bueno de verdad que estaba como que no sé para hacer un millón con ese hangar bueno capaz se enfrentó con gente la gente más fuerte de mi lado que estaba este que se llama Animal Animal Mother P yo me hice ocho balizas no me jodas o son ocho balizas y el de aquí abajo que se llama Ian Chief este se hizo nueve balizas y el de abajo siete joder no es que la batalla estuvo así sino que mi equipo dejamos unos desgraciados en las balizas no nos dejamos robar nada bueno vamonos con la última batalla no me está gustando esta combinación ojo pero bueno ustedes me pueden dejar en los comentarios como la ven no me está gustando el titán luchador con solamente vida y nada de aumento de daño pero bueno vamos a probar la última batalla así que son como ya como cuatro batallas y ya cuatro batallas uno más o menos puede decir que si en las cuatro no te gustó lo más probable es que en las próximas cuatro tampoco vas a tener buen resultado ok vamos a cargar el titán lo más rápido posible con este Fafnir este Fafnir es bueno pero estas armas no están buenas no me gustan mucho realmente siento que dos quizás no sea como que la mejor alternativa para el Fafnir pero bueno allá cayó alguien y yo voy a tratar de apoyarlo haciendo un poquito de soporte este man cayó rapidísimo y esta y como se robaron la baliza no de verdad que nos pasamos de mancos pero bueno estábamos pasando de mancos todos porque habíamos tres y ninguno pudo hacer nada con la baliza yo le voy a hacer focus a este porque considero que es el más fuerte el otro pierde su tiempo persiguiéndome y vamos a tratar de dar apoyo gente no tenemos ni una baliza todavía ya que hay alguien explotando y explotando y persiguiéndome pero bueno ahí matamos a la pelota quien me parecía más más peligroso ok creo que los enemigos se van a quedar dos o tres aquí vamos a matar al shell este que está explotando y explotando y explotando y explotando a ver si se me persigue ok tiene un buen drone ese shell tiene un buen drone no nebula vamos a ver si aguanta este este faznik ya me cargó el titán fíjense lo fácil que me carga el titán un solo faznik los que me dicen que si soy pro faznik gente esto no es ser pro faznik ojalá fuese funcionado así al principio no fuese tenido yo problemas con el faznik realmente a ver bueno este si creo que me mató porque ya no tengo más de que sacar si ok nos están dando por todos lados y creo que la única solución se va a sacar este pájaro para ir por balizas la única solución ir por balizas están todos los enemigos ahí pero bueno tampoco nos vamos a que a nosotros ahí toda la la batalla hoy joder joder me quedé pegado y salió un titán acá jajaja no me joder loco ok espero que no me maten tan rápido porque si no me va a tocar utilizar otra batalla pensé que íbamos a poder hacer una buena batalla aquí pero fíjense ya hay dos que no están haciendo nada en mi equipo y ya perdimos dios mío ojalá que no haya sido urgente que abandonó la batalla o fue donador a no hacer nada porque hay gente que hace eso va y se regala y bueno se pegue la batalla en segundos joder a ver mira 81k de daño y dice te dolió me dolió que juegues así y en campeón eso si me dolió hermano si me dolió pero bastante que juegues así de mal pero bueno vamos a ver que tiene no loco este man o anda bajando de liga o imposible que con este hangar no haya hecho más de 100k de daño imposible si imposible y no quiero ver al otro que se hizo 900 porque para qué para qué vamos a a ver el hangar si pero vuelvo y repito mil veces escuchemos mil veces peor son estos jugadores que no hacen nada que se regalan que bajan de liga etc que un hacker si mil veces peor pues yo que me salga un hacker y sé que perdí por un hacker que seguir en esa debe el hangar para que se hizo no mira este tipo con sea que hay una habilidad hay una misión no sé bueno no sé pero ya este tipo me dio mal mal espino aunque me salió gente fuerte gente que quizás no se va a dejar robar las balizas bueno vamos a ver qué podemos hacer nosotros mi amigo ya va a tener esta baliza y yo me voy para acá a agarrar esta baliza ahorita le doy apoyo al otro perfecto eso es una combinación que estoy haciendo por cierto el auyun con eso con esas nuevas lo estoy probando también pero bueno eso sí será que me siente a ver si funciona ok vamos a volar ya tengo la mitad del titán me encanta el fazme para llenar el titán de verdad se los recomiendo mil veces es una vaina loca lo fácil que llenas el titán con eso bueno este mal se dejó a la baliza y vamos a ver si podemos nosotros caer y robarnos la baliza ok vamos a ver si podemos y sacamos al titán sí bueno no sé si esta combinación sea muy buena la calamity para para ese amigo para el el ser creo que no pero bueno vamos a esperar cinco segundos y volamos perfecto creo que creo que me han cargado el fazme pero me lo matan bueno vamos a ver si saco el titán por aquí cerca no sé no sé qué hay acá no me deja ver creo que hay como dos enemigos ahí pero no bueno creo que todavía no voy a sacar el titán creo porque no veo ningún ningún movimiento así como el titán bueno me falta un poquitico aparte de todo bueno pensé que ya estaba listo el titán me falta una ninguita una vaina ahí mínima esto qué es ok esto vamos a esperar que venga ok vienes vamos a ver si yo lo puedo paralizar ahí lo paralicé y ahora cabe igual aquí a ver si me pongo la baliza gente ok uff aquí salió alguien uno que explota ok ahí hay alguien detrás mío uno que explota perfecto ok y vamos a darle aquí a este perfecto ahora sí tengo el titán lleno pero vamos a ver porque no voy a regalar este robot que todavía le puedo sacar el jugo ok vamos a ver por dónde me voy joder aquí hay un pajaraco que me puede cargar ojo que este pajaraco me puede cargar no se fue creo que hay alguien del equipo enemigo que ya no está jugando ah no ya salió estaba igual que yo pensando dónde iba a salir ok las están ok aquí le bajamos la vida a este bastante bastante ok ahora a este le vamos a bajar un poco la vida ok vamos a ver si podemos matar a este perfecto ahora viene este bueno ahí casi lo matamos y los enemigos voy a apoyar acá voy a apoyar acá a ver si hay un titán no no hay titán pensé que era un titán en esta vaina ah bueno ahí cayó un titán ahí cayó un titán prácticamente aquí viene otro titán vamos a ver si podemos hacer algo nosotros gente porque hay demasiados enemigos y alguien nos está cegando ok aquí voy a saltar y este enemigo que tiene creo que tiene escopeta de las viejas ok Versia hay demasiados pajaracos de estos demasiado ok creo que va a poder saltar pero si si se viene ese enemigo para acá porque si no me va a matar con la explosión ojo uff me mataron me mataron gente me mataron fui casi que muerto fui casi que muerto vamos a ver ok me vine para acá porque habían dos ahí disparando un titán bueno había gente ahí bueno ahí matamos a este aquí hay un titán escondido y hay un bicho este si vamos a ver si puede flotar aquí eso eso es lo malo de estas armas que no llenas tan fácil las las bichas estas las naves de soporte si no las llenas tan fácil y no puedes accionar como antes con las cinders bueno digamos que aquí estuvo mejor creo que estuvo mejor esta actuación creo que manqué ahí bastante con el titán pero bueno habían demasiados enemigos vamos a terminar creo que ir por estas balizas bueno este man se está escondiendo no hay necesidad de presionarlo mucho uh aquí salió un titán un titán ah igual que el que tenía yo quizás con otros módulos y me está partiendo en pedazos ay no no yo saqué este robot para robar balizas déjenme robar balizas hermanazos están todos allá pero yo no quiero estar allá yo me quiero robar las balizas y creo que aquí hay uno que mira este fíjate eso no es mentira gente alguien que ya dejó de jugar alguien que ya dejó de jugar se hacen los locos se quedan ahí que se la guiaron mira yo tengo un internet tercer mundista aquí de Venezuela y pocas veces me pasa eso me pasa pero pocas veces quedarme así en una batalla quedarme así como sin nada yo me voy o sea si se me queda pegado y eso algo me retiro de la batalla no me quedo así congelado si pero bueno como ven a esta combinación no me gustó no me gustó siento que que el titán luchador si necesita tener mucho más daño no me gustó y fíjense que no fue que hice muy poquito daño siempre hice 4 o 5 millones pero no me terminó gustando si no me terminó como que diciendo uff es la mejor opción digamos que esta no es la mejor opción déjame en los comentarios que otros módulos quieres probar con este titán fíjate que este no me gustó yo le quitaría esto quizás en otro en otro video y le colocaría dos de estos porque le aumenta el daño si pero bueno digamos que también manqué con ese titán fuertemente hice mi mejor esfuerzo gente nunca uso este titán nunca lo uso sino simplemente para probar cosas como hoy así que bueno de verdad que pues le voy a dar una calificación como de 6 o 5 no yo creo que como de 4 para ser sincero no me gustó el desempeño del titán con estos módulos ojo con los módulos no estoy hablando del titán ojo estoy hablando del titán con esto bueno gente ahora si me despido que la pasen muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye bye